¿Por qué un marco de claridad europeo para la resolución de los conflictos territoriales de soberanía? Existen conflictos territoriales de soberanía que si no se regulan, se producen contextos en los que se generan graves vulneraciones de derechos, como los hemos visto y como los estamos viendo también. Y para ello también es interesante partir del concepto, la definición que en la investigación, en el proyecto de investigación, hemos concitado, ¿cómo definimos los conflictos territoriales de soberanía? Pues los hemos definido como conflictos, es decir, disputas, en las que una parte relevante de la ciudadanía, de comunidades políticas subestatales, reivindican sin reconocimiento suficiente por parte del Estado, en el que están integradas, la capacidad de decidir democráticamente su estatus político, incluida la posibilidad de que dichas comunidades se puedan constituir en Estados independientes. Y vemos, por lo tanto, que esas disputas existen y no se les da el cauce democrático y más acorde con los valores que sustentan la Europa del siglo XXI y por qué necesitamos, pues para que esos conflictos efectivamente no dejarán de existir, pero por lo menos se canalicen de acuerdo con los valores europeos que todos conocemos, de democracia, Estado de Derecho y protección y garantía de los derechos fundamentales. Este tipo de conflictos de soberanía que afectan al territorio son conflictos en los que muchas veces están involucrados derechos humanos importantes. Y, por tanto, no es una cuestión solamente de cómo regular las fronteras, ni una cuestión solamente de territorio en sí mismo, sino que dentro de esta idea monolítica de soberanía, implícitamente se producen a veces vulneraciones de derechos humanos. Y la idea de que los derechos humanos colectivos van más allá de los derechos que tienen los Estados, como agentes, como sujetos, que tienen, si quieres, un privilegio en la definición de lo que hoy podríamos llamar derecho público global, es injustificada. Y, por tanto, yo pienso que hay una paradoja hoy en día que es que la restricción en el ejercicio de derechos colectivos fundamentales, como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión para fomentar o para promover visiones, por ejemplo, como el derecho a la autodeterminación de los pueblos, este tipo de restricciones afectan tanto a derechos individuales, como estamos viendo, pues hemos visto en Cataluña, como derechos colectivos. Entonces, clarificar cuál es el marco de ejercicio del derecho a la autodeterminación también es un instrumento importante para prevenir violaciones de derechos humanos. Y ahora nos encontramos ante la paradoja de que sólo cuando se producen violaciones de derechos humanos masivas entendemos que los derechos colectivos, como el derecho a la libertad o a la libre autodeterminación de los pueblos, está justificada. Por tanto, yo pienso que es muy importante asegurar que este tipo de conflictos, que no son de derechos individuales, sino de derechos colectivos, se canalizan de una forma que, como has dicho, respetan el marco democrático, el marco del derecho de la Unión Europea, y respetan en el fondo una idea del Estado de Derecho que no es doméstica, sino que es internacional. El proyecto de elaboración de unas bases para la resolución de este tipo de conflictos remarca la necesidad de un nuevo paradigma. ¿Cuáles han de ser las bases de ese nuevo paradigma? Yo creo que es muy importante entender este cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma tiene que ver, en primer lugar, yo creo, en tomar en serio los derechos colectivos que existen sobre el papel, pero cuya interpretación ha sido tan restrictiva que, de hecho, lo único que hacen es consolidar la posición dominante de los Estados como agentes, como he dicho antes, privilegiados en la creación y en la aplicación del derecho internacional, que, en el fondo, lo que promueve es un paradigma que no es propio del siglo XXI de comprensión de lo que es la soberanía. Es decir, desde mi perspectiva, estos conflictos territoriales no son tan solo territoriales, como he dicho antes. Son conflictos que involucran una idea de soberanía contestada que aparece como contestada en el marco de lo que yo considero que son derechos humanos colectivos fundamentales. Y, por tanto, cuando los tratamos como conflictos domésticos, por ejemplo, que no conciernen a la Unión Europea, cuando entendemos que este marco de claridad es algo que pertenece al ámbito de la moralidad, pero no de la política y mucho menos de que no concierne a la Unión Europea, lo que estamos haciendo es simplemente diluir la relevancia de este ejercicio de derechos colectivos que forma parte de la legitimidad democrática, de la expresión de los diferentes pueblos que no tienen estados en Europa, de restringir esta falta de reconocimiento público en el espacio público. Por tanto, lo que requiere este cambio de paradigma, en mi opinión, es un cambio en la concepción de la soberanía, que pasa a ser de una soberanía absoluta en un modelo territorial rígido de fronteras que no son permeables ni tan solo ni al ejercicio de derechos colectivos ni al reconocimiento del pluralismo más allá de los estados, del pluralismo de los pueblos, del pluralismo de la diversidad cultural, etcétera. Y, por tanto, yo creo que es importante que el principio de subsidiariedad no se entienda como una carta blanca a los estados para limitar y excluir del ámbito del espacio público estas reivindicaciones legítimas. Y, por tanto, el cambio de paradigma tiene que incorporar una idea o al menos tiene que poner en cuestión esta idea de soberanía como un absoluto, una especie de paradigma incontestable donde todos los conflictos territoriales se reducen a conflictos domésticos. Y creo que es importante para la Unión Europea que trate estos conflictos porque también es importante desde la perspectiva de la seguridad. ¿Por qué? Porque la mayoría de conflictos violentos que tenemos hoy en día no son conflictos de guerras entre estados, sino que son conflictos que afectan a la seguridad debido a la reducción de los derechos de las minorías en un marco de seguridad que hace que muchos estados reaccionen contra las demandas de autodeterminación de forma donde se criminalizan a estas minorías. Yo creo que es esencial cambiar este paradigma de soberanía y entenderlo de una manera pues mucho más compatible como Bacla Havel por ejemplo entendía la creación de la Unión Europea o incluso Schumann como una Europa de los pueblos y no una Europa de los estados cosa que requiere como he dicho flexibilizar la idea de soberanía y entenderla no como una una cosa rígida que no forma parte del ecosistema de la Unión Europea a cuestionar sino como una concepción yo diría flexible como una idea de soberanía como relación entre los diferentes pueblos y los órdenes económicos y transnacionales que se están creando incluidos la Unión Europea pero más allá de la Unión Europea también y que por tanto la viabilidad de estos proyectos de autodeterminación en este contexto es claramente positiva no es no estamos en un contexto donde la viabilidad económica se se justifica en términos de fronteras estatales y entonces entiendo pues que que hay que modificar estas teorías y hay que entender que la soberanía es algo flexible que se negocia continuamente y que en el fondo de todos estos conflictos hay derechos humanos colectivos cuyo marco de ejercicio está indefinido ahora mismo más allá específicamente del ámbito de la descolonización Sí en la misma línea a mí me surgía una pregunta cuando te escuchaba parece que de las dos garras mundiales del siglo XX no hemos aprendido nada o sea justo en la cuestión de las nacionalidades fue uno de los de los problemas que generó la masacre de muchísimas personas y la abuneación de derechos humanos y gracias a que se adoptó una conciencia de que era necesario garantizarlos por encima de todo conseguimos durante el siglo XX que hoy tengamos cartas de derechos civiles y políticos de derechos sociales económicos y culturales y de cómo se están positivizando otros derechos ya se están planteando de segunda y de tercera generación porque se está viendo que es muy importante hacer frente primero la garantía de los derechos individuales pero que los derechos individuales tienen un contexto y que es la garantía de esos derechos colectivos y del propio derecho a las nacionalidades por algo siempre lo decimos pero por algo en la carta de Naciones Unidas el primer artículo se refiere precisamente al derecho de autodeterminación porque es digamos la base sobre que luego se puede articular un sistema de seguridad a nivel internacional pero en el siglo XXI con una guerra en Europa con la amenaza de una tercera guerra mundial que a mí me parece algo inconcebible no sé cómo la ciudadanía admitimos ese tipo de comentarios y mucho más como todavía hay autoridades y hay gobiernos que están reclutando a hombres para ir a hacer la guerra pues se está se está volviendo a un concepto de la realpolitik donde prima los intereses geoestratégicos o los intereses estatales por encima de las del buen vivir de las personas pero es que de la misma dignidad de las personas y cuando decimos que hay que elaborar unas bases precisamente para la resolución de esos conflictos es que estamos estableciendo las bases de una democracia de calidad mucho más avanzada donde no se no se permitan guerras o sea no cabe no cabe que los estados utilicen la realpolitik para conseguir un un una posición dominante una posición de fuerza en una determinada negociación y que eso esté justificado a nivel de derecho internacional y que esté justificado porque ¿cómo no va a ser así? todo el mundo lo hace eso quiere decir que no hemos avanzado en la que es la concepción de la de la propia civilización desde estamos aplicando en mecanismos de la de la edad media para al final acabar en una mesa de negociación y si si los conflictos territoriales que hay en Ucrania y en el en el este de Europa hubieran tenido su canalización vía a través de mecanismos deliberativos democráticos si la Unión Europea no admitiera si Naciones Unidas no admitiera la determinación de este tipo de vías no justificara pues por lo menos ya sabemos que las las armas las tienen unos y eso pesa mucho pero por lo menos habría una concienciación de que tenemos que establecer un estándar normativo europeo común en el que se han de respetar por todas las autoridades por todos los poderes y tiene que basarse en los principios que ha sido una conquista durante el siglo XX principio democrático principio de estado derecho el estado derecho es límite al ejercicio del poder el estado derecho no es la imposición de concepciones de seguridad que están legitimadas para para actuar contra comunidades que defienden una reivindicación legítima sino que tenemos que buscar un concepto de seguridad que garantice y que proteja los derechos de las personas yo creo que el proyecto de establecer ese marco común de esas bases lo que nos está es quizás somos demasiado vanguardistas otra vez y todavía esa mentalidad que queremos crear pues nos va a tocar crearla nosotros pero para eso creo que es muy importante que vayamos hablando de la necesidad de un nuevo paradigma que vayamos poniendo encima de la mesa pues como tú bien dices pues las bases de ese nuevo paradigma por un lado y las contradicciones que genera el no dotarse de ese marco común ¿qué tipo de acciones se pueden impulsar para promover ese cambio de mentalidad que permita crear el nuevo paradigma con el que avanzar hacia un marco de claridad europeo? Tienen que ser acciones en el marco por ejemplo del constitucionalismo europeo que lleven a superar esta idea muy anclada en el discurso político europeo y también más allá de la estabilidad y versus la inestabilidad ¿no? de la cuestionamiento de la soberanía parece que genera inestabilidad y que por tanto promover los derechos de las minorías que son yo creo las acciones de las minorías nacionales pero también el derecho a la autodeterminación como derecho de los pueblos que parece que sea parte del idealismo político es realista no es que partamos de una visión de que bueno seamos idealistas y moralistas y entonces justifiquemos los derechos de las minorías nacionales los derechos de los pueblos a la autodeterminación establezcamos instituciones que permitan un respeto a la diversidad cultural un respeto al multiculturalismo un respeto a las diferentes propuestas democráticas de alteración de fronteras etc. este marco de claridad no forma parte y estos tipos de acciones que hay que promover son acciones que lleven a la difusión de esta idea de que es realista es también desde la perspectiva realista y de seguridad que decías tú que hay que dar respuesta hay que tener un marco de claridad no sólo porque nos afecte a unos cuantos pueblos a unas cuantas minorías sino porque esta afectación genera una inseguridad global por la razón que decía antes porque después de la segunda guerra mundial los principales retos que hay que abordar para evitar conflictos armados y evitar vulneraciones masivas de derechos humanos e individuales como el derecho a la vida pasan por regular estos derechos colectivos porque justamente la denegación de estos derechos colectivos están en la fuente de la generación de movimientos terroristas de movimientos digamos de defensa de estos derechos colectivos de manera violenta y también están en el origen de la violencia del Estado hacia estos movimientos en África lo vemos en Etiopía lo vemos ahora en el conflicto en el Donbass etcétera y en el nuestro marco concreto de integración regional en el ámbito de la Unión Europea pues nuestros movimientos de autodeterminación deberían perseguir estrategias y acciones llamadas a hacer entender dentro de este marco de la Unión Europea que no se trata de una concepción idealista sino que con los derechos humanos no se puede adoptar una visión utilitarista donde nosotros sacrificamos determinados derechos en aras de la real política en realidad hay que disolver esta paradoja mostrando que aquí estamos ante un conflicto de derechos colectivos entre los estados y otros pueblos que reclaman el acceso igualitario a los mismos exactamente los mismos instrumentos de reconocimiento y protección que ya tienen las minorías culturales que se han apropiado de alguna forma de las estructuras institucionales de los estados para promover sus culturas sus lenguas sus formas de vida excluyendo muchas veces a estas minorías culturales y por tanto esto no es un conflicto territorial solamente es un conflicto donde la soberanía se entiende de una forma rígida que de hecho es incompatible con el proyecto de la Unión Europea yo pienso en la línea de la esperanza y del optimismo que reconceptualizar la soberanía en el marco europeo es más fácil que en otros entornos debería como mínimo ser más fácil una discusión racional que tenga en cuenta los derechos implicados dentro de este marco ¿por qué? porque el constitucionalismo europeo está en construcción de hecho es limitado es fraccionario tiene muchos problemas ya lo sabemos pero permite promover un debate un nuevo debate sobre la identidad de la Unión Europea que haga justicia de hecho a los fundadores a la idea fundacional de la Unión Europea que no era sólo de integración económica era de prevención de conflictos era de un proyecto de pacificación y un proyecto para promover la paz dentro de este modelo de integración supranacional y esto no se conseguirá y es digamos el reto de las acciones que se seamos capaces de promover tiene que ver en superar esta dicotomía entre el realismo y el idealismo porque es absolutamente realista trabajar en promover un marco de identidad dentro de los estados de la Unión Europea que sea un marco de inclusión y de inclusión significa también de inclusión del desarrollo de derechos colectivos como el derecho a la autodeterminación de los pueblos cuál es el marco aquí de acción bueno yo creo que hay que volver a promover el debate de la Europa de los pueblos y las regiones que contra esta imposición de una identidad estatal predominante de soberanía rígida que imponen los grandes estados dentro de la Unión Europea y hay que intentar promover estas acciones a nivel del Parlamento Europeo que ya se está intentando hay que intentar que las minorías se establezcan sinergias más positivas entre los diferentes grupos minoritarios en Europa en la Unión Europea inclusive los derechos de los pueblos indígenas por ejemplo en Finlandia del pueblo Somi y de otros hay que nuestro reto es establecer sinergias donde sea visible esta idea de que promover los derechos de las minorías y los derechos de los pueblos es una cuestión también de seguridad y es una cuestión de democracia y por tanto este yo creo que es nuestro reto como pueblos implicados en esta construcción de un nuevo paradigma de soberanía Totalmente de acuerdo yo creo que ahí están las claves y yo por añadir efectivamente yo creo que el objetivo es articular ese debate ordenado en el que los pueblos y las minorías puedan debatir en igualdad de condiciones que los estados donde se pueda analizar con perspectiva de futuro del siglo XXI la conveniencia de articular un instrumento y las desventajas de no hacerlo los pros y los contras y profundizar en estas cuestiones pero poder dialogar con efectivamente las personas o los representantes de los estados que están entendiendo que no hace falta a mí me gustaría poder debatir con alguien que diga no hace falta una ley de claridad ¿por qué? ¿cuáles son las razones? porque quizás las razones que nos vayan a exponer habrá algunas que podrán tener razón y las tendremos que tener en cuenta y habrá otras que podremos rebatir y yo creo que una de las claves de éxito de este proyecto es precisamente en la capacidad que tengamos nosotros los pueblos de crear esas sinergias por eso yo creo que ¿qué tipo de acciones? a mí me venía me venía a la mente que necesitamos una masa crítica europea favorable seguramente mucha gente que no es miembro de un pueblo sin estado o que es miembro de un estado y se considera que bueno que él es español o es francés estaría de acuerdo con la necesidad de establecer un marco que establezca ese ese régimen común ese estándar normativo común para la resolución de estos conflictos que sabemos que va a ser además una una solución compleja que sabemos que no va a tener una vía fácil será una vía seguramente que donde habrá que ir articulando adecuadamente las legitimidades pero tiene que haber un cauce el que no exista cauce nos lleva a un vacío jurídico y el vacío jurídico nos da toda la legitimidad para plantear en el ámbito europeo y las instituciones europeas la necesidad de que se articule creo que tenemos que trabajar esa masa crítica a nivel europeo tenemos a mí me gustaría poder generar una red de influencia una para diplomacia en relación en relación a esta a esta reivindicación creo que hay grupos políticos europeos movimientos federalistas europeos que estuvo los vascos y los catalanes unos fundadores del movimiento federalista europeo y creo que podríamos analizar que bueno que personas o que autoridades pueden participar en un debate que seguramente no se irá articulando de abajo arriba y tendremos que ir creando foros para luego en un momento dado pues articularlos todos de una manera más global pero yo creo que si tenemos capacidad de ir generando esa para diplomacia esa red de influencia a través de los partidos a nivel del parlamento europeo a través del caucus y una idea que que se comentó también en las jornadas de Donostia de San Sebastián fue la necesidad de compartir agendas porque claro nuestros esfuerzos y nuestras fuerzas también son limitadas y nuestros recursos pero compartiendo agendas con todas aquellas personas entidades autoridades responsables de distintas instancias que puedan entender que es necesario avanzar en este concepto de democracia avanzada que es la que nos va a traer un sistema de seguridad para el siglo XXI y además que sería un buen ejemplo para que no solamente a nivel europeo sino que pueda ser un ejemplo para que el resto de los continentes a nivel global también se vayan estableciendo igual que pasó con los derechos humanos el estándar europeo se estableció después de la segunda guerra mundial en Europa y luego se fue extendiendo por todo por todo el planeta pero una cosa es la formalización y luego está como siempre la garantía efectiva entonces si consiguiéramos una masa crítica importante y consiguiéramos una red de influencia creo que podríamos encontrar un cauce adecuado a veces a mí me surge en este tema que nos hemos centrado muchos años en analizar el problema en tenerlo bien identificado bien diagnosticado y eso es importante pero no nos hemos atrevido a buscar las soluciones si empezamos ya a avanzar en las vías de la solución en avanzar nosotros pues cuáles pueden ser la posibilidad de que la Unión Europea dicte una ley de claridad que el Consejo de Europa establezca un sistema de monitorización que el Comité de Venecia establezca un protocolo específico para los referéndums que resuelvan conflictos territoriales de soberanía es decir muchas veces también el hacerlo posible si bien sea al principio solamente bueno pues de una manera propositiva empezamos a verlo entre todos y es más fácil generar esa masa crítica de que no solamente es moralmente necesario sino que es posible y que instrumentos existen y que como quedó muy claro en las jornadas de Donostia no es que no haya derecho es que lo que no hay es voluntad política entonces utilicemos el derecho para modificar esa voluntad y hay una otra cuestión que sí me parece importante y es compartir una cultura colaborativa en este proyecto este proyecto empieza precisamente colaborando el Instituto de Estudios Catalanes con Esco y Cascuncha y no fue una coincidencia fue una coincidencia buscada quisimos desde el principio que dos pueblos que tenían un problema de falta de reconocimiento y falta de cauce para expresar su voluntad democrática pudieran compartir con la sociedad y con las instituciones de ambos países un camino en común que nos gustaría que se pudiera ensanchar en esas acciones en la generación de esa agenda común y en la proposición de este tipo de acciones que bueno nos puede permitir por lo menos hacer camino ¿Cuáles pueden ser las ventanas de oportunidad para encontrar el cauce adecuado para presentar la iniciativa ante las instituciones europeas? Lazo con lo que decías antes de que no hemos aprendido nada de los conflictos del siglo XX sobre todo de las grandes guerras en lo que respecta a la protección de las minorías como como un tema de seguridad yo creo que es decir el análisis del conflicto bélico derivado de la ocupación por parte de Rusia de Ucrania ofrece este contexto en el cual un tema que parece que no tenga nada que ver porque estamos hablando de conflictos territoriales y de soberanía en el seno de estados aparentemente democráticos creo que es un momento importante para establecer estas analogías el hecho de que gran parte en gran parte el discurso político y público de la falta de protección de determinados grupos culturales nacionales etcétera es un argumento y un recurso para la guerra en lugar de buscar soluciones que puedan dar digamos respuesta a lo que quiere la gente en este territorio concreto el tema de que se ha reabierto del reconocimiento del Sahara Occidental y digamos de la absoluta falta de consideración por la voluntad democrática de este pueblo a la hora de decidir si quiere o no formar parte de Marruecos o si quiere o no ser un estado independiente es decir tenemos muchos temas en la agenda internacional ahora que nos permiten explicar qué cambiaría si tuviéramos un marco de estas características y sobre todo apaciguar estos miedos de que compartir el poder y la soberanía es algo extraño si lo hemos hecho en el marco de la Unión Europea también se puede hacer a nivel subnacional y desde luego implicando la autodeterminación interna o la sedición externa pero el hecho de que no hay por ejemplo un slippery slope una pendiente resbaladiza si reconocemos el derecho de los catalanes a autodeterminación esto no va a implicar no sé que en el sur de Italia se puedan se quieran autodeterminar porque los contextos son muy diferentes y por tanto yo creo que tenemos oportunidades en el ecosistema de la Unión Europea para explicar bien estas analogías y buscar el contexto idealmente tendría que haber alguna resolución del Parlamento Europeo en esta línea esto yo creo que debería ser uno de los principales objetivos políticos pero también hay en el Parlamento Europeo un comité de libertades civiles y asuntos constitucionales donde se tendría que hacer lobby para que se incluya esta discusión porque solo incluyendo las discusiones en estos comités se puede cambiar el paradigma político donde muchos de nuestros representantes políticos a nivel europeo siguen anclados en esta idea decimonónica de lo que es la soberanía el territorio que hay que desmitificar ¿por qué? porque ya lo hemos desmitificado de facto cuando hemos admitido una idea de constitucionalismo en el marco de la Unión Europea e incluso de constitucionalismo en el marco global otras acciones yo creo y otro marco dentro de la Unión Europea que ofrece la posibilidad de establecer sinergias compartidas como decías tú para gestionar nuestras energías y espacios limitados para ser agentes de cambio en este sentido de transformación de este paradigma dominante es en el marco del Consejo de Europa y claramente la Convención para la Protección la Framework Convention for the Protection of National Minorities es una de las convenciones que ha quedado muy apartada dentro del desarrollo del Consejo de Europa que fue muy importante a finales de los 90 y que claramente a principios del siglo XXI ha quedado muy apartada porque es la misma idea en que se ha aparcado la idea de que Europa es la Europa de los pueblos y las regiones y no la Europa de los estados y otro contexto que yo creo que es favorable es ver cómo el riesgo que tiene para la Unión Europea o sea en estos contextos habría que fomentar como instrumento de cambio de paradigma el riesgo que tiene para la Unión Europea la desafección colectiva de todos los ciudadanos que pertenecen a estos pueblos y por ejemplo como en el caso de Cataluña no vemos nuestra lengua hablada por más de 7 millones de personas reconocidas como lengua oficial dentro de la Unión Europea el riesgo de desafección que tiene es enorme la idea de aislamiento y yo formo parte bueno soy Senior Research Fellow en un centro para la democracia donde una que se llama Albert Hirschman que como sabéis pues escribió este libro famoso The Exit, Voice and Loyalty y la idea de exit de salida de secesión típicamente pasa y esto está muy estudiado en las organizaciones cuando no hay voice no tenemos la oportunidad de expresar nuestra voz y tampoco perdemos la lealtad hacia un proyecto el riesgo por ejemplo de que ahora en Cataluña con el silencio de la Unión Europea ante la violencia del 1 de octubre etcétera haya una desafección enorme hacia el proyecto europeo es un riesgo significativo porque son muchos millones de personas que eran convencidos europeístas y que poco a poco se están desencantando con el hecho de que la falta de protección de sus derechos de nuestros derechos dentro de la Unión Europea no está garantizada el riesgo de la lack of loyalty y la falta de commitment de compromiso es muy alto para una organización que es inestable y esto también lo ha experimentado la Unión Europea con el Brexit y claro que fue importante porque es el Reino Unido pero también corren el riesgo de la desafección por parte de otros pueblos y por tanto el constitucionalismo integrador de la Unión Europea no debería perder de vista tampoco por razones realistas que no se puede permitir el lujo de que esta desafección crezca entre numerosos pueblos de Europa que considerábamos que la Unión Europea era un marco de garantía de la protección de nuestros derechos y está convirtiéndose en simplemente un marco que ampara la vulneración de derechos individuales por parte de los estados entonces ¿por qué hay que querer el riesgo está en que la gente se pregunte como se preguntaron los británicos ¿qué nos aporta la integración supranacional si nuestros derechos no están protegidos? yo pienso que todo esto son acciones que tienen que ver con cambiar este relato y que se tienen que promover tanto en el Consejo de Europa como en el Parlamento Europeo como en todos los comités relevantes de derechos civiles y políticos dentro de estas organizaciones y las acciones que tenemos que promover son también tales que nos lleven a organizarnos como decías colectivamente para promover este cambio de paradigma porque aunque yo soy jurista no creo demasiado en que el derecho sea un instrumento para cambiar paradigmas creo que el derecho cambia y se transforma cuando cambiamos nuestro mapa mental para mí hay dos ventanas de oportunidades y una una tercera que puede estar en nuestras manos una de ellas es me parece muy interesante la línea de defensa de los políticos catalanes tanto en el tribunal europeo de derechos humanos como en el tribunal de justicia de la unión europea y yo tengo esperanzas que se establezcan estándares en torno a los derechos individuales pero que que al final son el sustento del derecho colectivo que se ejerció el día del 1 de octubre y las graves vulneraciones que se produjeron que se están produciendo en este momento bueno pues que de alguna manera establezca esa doctrina jurisprudencial que nos pueda permitir bueno un primer espacio para obligar a debatir para promover ese cambio ese cambio de paradigma me parece una una ventana de oportunidad muy interesante y otra otra ventana de oportunidad creo que es los referéndums que como bien decía el representante del Sinn Féin en las jornadas de Donostia tanto en Escocia como en Irlanda ya la pregunta no es si se van a hacer o no se van a hacer referéndums sino cuándo se van a hacer y ante ello la Unión Europea tiene dos opciones seguir con la venda encima de los puestos encima de los ojos o adelantarse y prevenir la respuesta que tendría que adoptar tanto para la ampliación interna en el caso de Irlanda como para el caso de permitir que Escocia se vuelva a incorporar a la Unión Europea esas vías de acceso están sin regular y el no hacerlo pues no genera seguridad jurídica genera genera mucha mayor inseguridad y más desestabilización que la propuesta nuestra que es abordémoslo a través además de un diálogo y un debate y en términos democráticos y yo creo que hay una última una última habrá muchas si nos ponemos a pensar pero una que está en nuestras manos y que también salió en las jornadas de Donosti yo creo que fue Ferran Requejo quien la propuso y hacía una pregunta un tanto provocadora como es él y decía ¿va a ser necesario generar el problema para presentar para luego formular la solución? ¿va a ser necesario que los vascos los catalanes y otros pueblos de manera conjunta tengamos que hacer un ejercicio de derecho a decidir o de un ejercicio del derecho de autodeterminación para que Europa tenga que plantearse abrir un debate sobre estas cuestiones? Nosotros yo creo que tenemos la suerte que nos estamos adelantando en el tiempo y que por lo menos cuando surja el problema nosotros tenemos unas bases a debatir a discutir a completar pero tenemos que tener no solamente tenemos la capacidad que está en nuestras manos de generar el problema sino que además tenemos la capacidad de preparar la respuesta a la solución que a nosotros nos consideramos que es la adecuada la equilibrada la democrática y por lo tanto creo que tenemos por lo menos a mí me surge un mensaje de esperanza ganas de trabajar ilusión y creo que que hemos entablado un buen camino trabajando en común compartiendo nuestras experiencias lo que sabemos lo que otros nos pueda abiertos a lo que otras personas y otras otras instancias nos puedan formular y que estos temas no son problemas de los vascos ni de los catalanes ni de los irlandeses ni de los de los de flandes sino es un problema de los estados español francés etcétera que no tienen la capacidad democrática de hacer una propuesta para para que ese conflicto se encauce por vías democráticas por lo tanto ante esa incapacidad democrática deberían ser las instituciones europeas las que establezcan ese marco en el que se debe hacer pues resolver estas cuestiones las que no 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 Gracias.